Quiero agradecer al gobierno de la república por la donación de estas cinco carretas y diez palas para atender las comunidades afectadas por las inundaciones esta y otra. Comunidades como la colonia Piñeda número uno, Piñeda número dos, Guadalupe, Casanave, Omonita, Democracia, Cule, El Banano. Todas vamos a tener que atender la recolección de la basura con estas cinco carretas y estas diez palas que nos acaban de entregar el día de hoy, Coqueco. Todavía estamos esperando la maquinaria y el equipo que dijeron de retroexcavadoras y volquetas. La Lima, Vía Nueva y todos los municipios tienen dos semanas de tener el equipo pesado y nosotros en San Manuel todavía seguimos esperando las famosas retras y las famosas volquetas para ir al interno a las colonias y a las comunidades. Gracias por esto, por esta pequeña ayuda que nos dieron hoy. Y bueno, seguimos esperando el eslogan del gobierno que dice que no estamos solos. Nosotros sí estamos solos aquí en San Manuel. No hemos recibido ni una maquinaria para poder ir a atender a las comunidades. Esperemos que esto cambie. No debe haber cego político. No deben de condenar a una comunidad porque un alcalde sabe un partido contrario al partido en el poder. Eso no se vale. Las comunidades están esperando la ayuda y la exigencia sobre el alcalde. Y eso no es correcto. Envíen la maquinaria que van a enviar. Y dejen de estar preguntando por votaderos que ya tenemos uno definido. Gracias.